Hola, mi nombre es Rubén y me encuentro en Guareña, provincia de Badajoz. Me gustaría saber cuál es la estrategia de ascenza para adaptarse a la normativa de limitación de cobre para olivar. El catálogo de ascenza en olivar posee tres fungicidas libres de cobre, con actividad sistémica y penetrante, como Flecha Supreme, Flecha y Smash. Y además, contamos con la incorporación de Covines 35 WG, que es un fungicida autorizado en agricultura ecológica, con una formulación WG optimizada en base a cobre y coformulantes exclusivos, que permite una reducción del ímpus de cobre. De esta manera, Covines 35 WG proporciona una cobertura óptima y una alta eficacia frente al control de repilo en olivar. Tú decides ascenza, porque eres imparable. Covines 35 WG